Un lindo número de chicos y bueno, hoy empezamos, nos iniciamos, a los niños agarraron el arco, algunos por primera vez, otros habían experimentado con arquitos de madera haciéndolo en la escuela, me comentaron. Y bueno, así que muy motivados los chicos y se quedaron con ganas de tirar porque solo hicimos un tiro para que el próximo vengan deseando tirar. ¿Qué nos puede comentar un poquito acerca de esta disciplina? Que en realidad es una disciplina que mucho no se ve acá, se está empezando a incrementar y bueno, la idea es tratar de tener más arqueros para bueno, en un futuro quien dice, poder salir a competir y si no, bueno, es una linda disciplina para tomarlo a modo de, para relajarse o para estar concentrado en algo y bueno, hacer algo distinto que por ahí no se ve siempre en gallegos. Bien, ¿qué nos puede comentar también acerca del equipamiento necesario para este deporte? El equipamiento es, para nosotros, para empezar es sencillo, aparte, bueno, lo provee el club, necesitamos un arco, sí, una flecha y la protección para los dedos, para aquellos que por ahí le molesta, pero en realidad hay muchos que tiran sin protección, que se llama dactilera. Pero es básico y después necesitamos, bueno, la contención, donde va a ir a parar la flecha, pero todo lo indispensable y sencillo lo tenemos. ¿Las inscripciones todavía están abiertas para aquellos interesados en sumarse? Sí, hoy fue nuestra primer clase y van a ser cuatro en total porque es una por fin de semana, sería todo el mes. No hay problema si alguien quiere venir a anotarse, que no se tarde mucho porque ya el que viene es la segunda y bueno, va a tener menos tiempo para aprender. Pero el que quiera venir de los chicos, nos quedan algunos cupos y también para adultos vamos a tener más. Bien, los adultos tienen su primera clase recién en la jornada de mañana domingo. Exactamente, sí, nos dividimos para los chicos los sábados y los adultos los domingos. Y bueno, tenemos, recién vinieron cinco chicos y adultos me confirmaron que también había otros cinco, así que el cupo era para diez, el que quiera venir no hay problema. Profe, esto tiene un costo realmente muy accesible, ¿no? Las cuatro clases realmente, bueno, el costo es bajo. Sí, la idea no era ponerle un costo elevado como para que nadie pueda venir, sí para por ahí si se rompe una flecha o que por ahí puede pasar, a veces no se rompe nada para poder solventar ese gasto. La idea es tratar de tener más arqueros, eso es lo lindo. También las instalaciones, bueno, del tiro federal acondicionadas para poder realizar este deporte. Sí, la verdad que sí, trabajaron un montonazo, bueno, yo estuve haciendo las contenciones, que era el que más o menos sabía cómo hacerla, pero después, bueno, han arreglado el lugar como para que podamos tirar y bien, que no nos lastimemos y no pase nada. He solido a consultar el tema de las cuestiones de seguridad, bueno, cómo se dispone para que esto no haya ningún tipo de problema. Y las reglas fueron explicadas desde el principio, sencillo, con hacerle caso a quien está enseñando, ya está. Después la idea es tirar de a uno, como fuimos tirando, si bien tenemos capacidad para tirar de más de a uno, pero bueno, como recién se inician, no sabemos para qué lado puede salir la flecha, pero la idea es que empecemos de a poquito. Seguramente en las últimas clases van a estar tirando todos juntos, eso es muy probable, pero la idea es tener cuidado. Bien, en lo que tiene que ver también con, bueno, las edades para los chicos y para los adultos, ¿cómo es este tema? Sí, para los niños nosotros separamos de 8 años a 11, y después para los adultos, o la parte más grande, digamos así, lo hacemos de 11 en adelante. Yo justo le dije de hacerlo hasta los 100 años, para no discriminar a nadie, pero bueno, ojalá que venga alguien de 100 años a hacer arquería. No hay edad para esto, la verdad, al que le gusta lo puede hacer. ¿Es difícil de aprender, de empezar a tirar? No, aparte creo que uno que es grande, siempre de chiquitito quiso tener esa fantasía de tirar una flecha, y a veces hasta cazar algo, tirarle a un pajarito, lo que sea, y por una cosa, por otra, por plata, por tiempo, por lo que sea, a veces no lo ha hecho, y seguramente hay muchos adultos que van a venir así, y los niños tienen la fantasía esa también, de empezar con el tema del arco, así que está abierto para todos. ¿Puede quedar la posibilidad de realizar una segunda etapa con nuevas clases? Es muy probable, vamos a ver cómo sale, pero la idea de captar arqueros es que si de estas clasecitas hay gente que quiere seguir constante, y habrá que ver cómo poder hacerlo, la idea es tratar de mejorar, y bueno, poder salir, ya te digo, si tenemos varios arqueros, ir a algún torneo, como se hace en aire comprimido, un montón de cosas.